Sin duda alguna, el ERP es el corazón de la compañía y de este corazón vamos a hablar hoy con Ignacio Romero de la Vega, director general de Neteris. Hola Ignacio. Buenos días, gracias por la invitación. Vosotros estáis especializados en software de gestión, vosotros estáis especializados en SAP y junto con SAP vosotros habéis creado una solución que se llama SAP Finanzas 45. Esta solución en principio está muy enfocada a lo que es el departamento financiero, pero sin duda alguna también se puede extrapolar a otras áreas de la compañía, ¿verdad? ¿Me podéis comentar un poco en este sentido qué es lo que ofrecéis? Sí, efectivamente se concibió para el departamento financiero, pero con una visión un poquito más amplia, como indicas. Nosotros consideramos que el departamento financiero es quizá la pieza fundamental de una organización, pero lógicamente no convive sola, sino que convive con otros departamentos. El planteamiento para nosotros es el módulo de finanzas o el área de finanzas son los pilares, serían los pilares de la solución y la experiencia que tenemos es que los clientes cuando implantan esta solución pues quieren crecer y quieren extenderla, ¿no? Y ahí entran otras áreas de operaciones, ¿no? Las áreas de operaciones en cada compañía son distintas en función seguramente del sector y de la problemática, ¿no? ¿A qué empresas nos dirigimos? Es multisector, podríamos estar hablando de compañías que fabrican o distribuyen algún tipo de producto, entonces todo el área de operaciones sería para gestionar todo lo que es la cadena de suministro, todo lo que son los inventarios, podríamos estar hablando de compañías de servicios profesionales, en los que son compañías orientadas a proyectos, que tienen recursos, que tienen que utilizar esos recursos, podríamos estar hablando de compañías de restauración, lo que todo lo que es la cadena de suministro detrás para que el local funcione con normalidad, todo eso es lo que nosotros consideramos el área de operaciones y es absolutamente escalable en un proyecto, ¿no? Hay muchas compañías que quizá prefieren empezar con la parte financiera y luego extenderlo y compañías que tienen la visión, pues, desde el primer día tener todas las operaciones conjuntas, con lo cual, aunque el nombre es verdad que es Finanzas 45, digamos, que este sería el punto de entrada para la solución, pero por supuesto no nos quedamos ahí, sino que un poco la visión es crecer dentro de la organización. El todo como servicio se ha implantado con la transformación digital y prácticamente ya todas las empresas están recurriendo un poco a esto. Dentro del ERP, ¿qué lugar ocupa el todo como servicio? ¿Cuáles son los máximos beneficios que aporta? ¿Y por qué las medianas empresas deberían recurrir a ello? Bueno, el ERP es una pieza fundamental dentro de la organización. El ERP SAS es un paso más desde nuestro punto de vista. Lo que permite es solucionar una serie de dificultades o una serie de retos que tenían los sistemas, digamos, tradicionales, podríamos de alguna manera, ¿no? Podríamos estar hablando de la obsolescencia tecnológica, podríamos estar hablando de problemas de escalabilidad, podríamos estar hablando de la dificultad de evolución, son algunos de los elementos que el SAS resuelve. ¿Por qué? Porque al final todo esto se le deja en compañías como SAP. Básicamente lo que se transforma son los esfuerzos, se invierten los esfuerzos y las organizaciones tienen, desde nuestro punto de vista, tienen que pensar más en innovar, en crecer, en escalar, que en operar, que es en lo que realmente se enfocaban los recursos anteriormente, ¿no? Y ahí el SAS, pues evidentemente cumple la función, ¿no? El papel del canal, el papel de partners como Neteris es acompañar a los clientes en ese viaje, ¿no? Y que ese viaje pese menos, ¿no? Entonces al final para mí los beneficios que tiene una solución SAS son resolver todas esas problemáticas pasadas que tenían los clientes y el papel nuestro es acompañarles en ese viaje. Sin duda alguna la transformación digital exige un nivel de velocidad en la innovación impresionante. Surgen nuevos paradigmas tecnológicos y me podrías comentar un poco cómo se combinan los nuevos paradigmas tecnológicos con el ERP. Básicamente la propuesta de valor consiste en que el ERP no es como antes entendíamos el ERP, es decir, no es una serie de procesos de negocio que están, digamos, en una solución. Se concibe, o al menos SAP lo concibe, como una plataforma en la que se pueden disponer de una serie de tecnologías o paradigmas, ¿no? Como comentaba esto antes, que enriquecen y dan, digamos, más valor a lo que es el ERP, ¿no? Ahí podríamos estar hablando de soluciones que ya están integradas dentro de estas soluciones ERP que básicamente lo que permiten a los clientes es esa innovación que comentábamos antes, ¿no? Estaríamos hablando de soluciones de robotización de procesos como RPA, estaríamos hablando de soluciones de inteligencia artificial, estaríamos hablando de soluciones de machine learning, todo esto, al final, dentro de lo que es la misma plataforma de ERP, dentro de la misma arquitectura SAS, que lo que hace es que los clientes puedan innovar para ser más competitivos, ¿no? Y lo que decíamos antes de focalizar sus esfuerzos, no tanto en operar, sino en dar más valor al negocio, que es en definitiva el papel que debe cumplir la tecnología desde nuestro punto de vista. Pues sin lugar a dudas, como tú dices, hay que dar mayor valor al negocio y hay que incorporar toda la tecnología existente para dar ese empuje y un empuje que vosotros estáis dando con SAP y con soluciones como SAP Finanzas 45. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buen día. ¡Gracias!